¡Aplausos! 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 Y a mí, ¿eh? Y lo he visto en el ensayo y hemos acabado todos... No, no, yo es que acabé llorando con ella. Me escondía para que no se me viera, pero estaba llorando igual que ella, ¿no? Porque realmente es increíble lo que puede hacer la música, una simple canción, ¿no? Lo que puede ayudar. Y, en fin, la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Pues si quieres saber cómo está Isabel... Claro que quiero saber. Levántate conmigo que vamos a recibirla porque ha venido a verte. ¿Qué dices? Sí, sí. ¡Aplausos! ¡Qué lugar será! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias, Andrés! ¡Aplausos! 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 Bueno, mira cómo te aplaudes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un placer, un placer. ¿Nos sentamos? ¡Qué maravilla! Vente aquí, siéntate. ¡Muy con razón! ¡No me lo esperaba esto! ¡Aplausos! ¡Por qué aquí, Isabel? Gracias. Muchísimas gracias. Fíjate. No me esperaba esto en ningún momento. ¿Aquí me siento? Sí, aquí... Aunque quería de verdad darte la gracia. Bueno, bueno. Pero no veía... Nunca es que pensé que podría... Estás mucho más guapa que entonces. ¿Y te has puesto estupenda? Me he puesto el vestido que me regalaste. ¡Qué bueno! No, es una broma. Isabel, cuéntanos, ¿qué significó para ti el vídeo? Pues mira, después de mi familia, ha sido lo más importante que me ha pasado en mi vida. No tengo otra palabra. Lo más importante. Y me han pasado muchas cosas buenas. Pero esto no se me va a olvidar en la vida. Es un recuerdo que lo tengo todos los días. Y te voy a decir un secreto. ¿Lo voy a decir? Ahora que no nos oye nadie. Eso mismo. Habla más fuerte ahora que no nos oye nadie. Pues lo escuché el día que lo pusieron en el hormiguero y hasta ayer no lo he podido ver entero. Porque lo ponía, ponía a llorar y lo tenía que ver. ¿El reportaje? El reportaje. Ahora lo he visto. Y ayer ya dije, ya lo tengo que ver porque estuve leyendo todo lo que vas a hacer. Y digo, me lo tengo que leer y lo tengo que ver entero. Pero hasta ayer ya han pasado tres años y no lo ponía. Lo tenía riquito. Pero estás estupenda ya del todo. ¿Bien? Bueno, estoy muy bien. Sí, sí, no, estás muy bien. Estoy muy bien el tratamiento del cielo. Muy bien. Me vino muy bien. Muy bien. Estamos muy bien si no entramos en detalle. Eso mismo. Lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí y estás muy bien. Es verdad, porque nos hemos enterado hace un minuto que cuando entró José Luis y tú le viste que cantaba, tú pensabas que estaba un poco atontado de la anestesia. Yo dije, digo, ¿qué le han puesto a este hombre? Digo, ¿qué anestesia le habrán puesto para que se ponga a cantar ahora mismo tan pronto? Porque acababas de decir, ¿qué molesto es esto? Y de pronto que te pongas a cantar, digo, madre mía, la anestesia, ¿qué le han puesto? Es que además te dije que me acababan de operar de los oídos. Venía con la anestesia atontado todavía. No sé si te acuerdo. Que cuando terminamos digo, y te has dejado pinchar y todo, porque como tenía un poco de sangre, digo, pero te has dejado pinchar. Y dice, no, 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 que esto era broma. Eso fue una idea fantástica de esta gente. Sí, sí, son extraordinarios. Y eso fue realmente hermoso. Sí, hermoso. Yo es que he visto muchas veces los migueros, pero no he visto nada igual. Para esas cosas sirven a tener. No puedo perdonar que sea tan orgulloso de decirlo, pero lo tengo que decir. Ha sido algo que, bueno, además, ya viste las redes. Sí, ¿no? Y en América, yo me iba dos o tres días después de esto a América, y en todos los sitios, en los diarios de todos los países, de Argentina, de China, de Bolivia, en todos pasaban eso como una cosa muy especial. Si a las seis de la mañana tenía seiscientos y pico de mensajes de esos países. Claro, claro. Seiscientos y pico. Sí, sí, sí. A las cinco o seis de la mañana, que es cuando yo lo empiezan a ver, bueno, nada, me agosté dos veces, me tuve que levantar, no podía dormir, y no podía estar. Y en Facebook, todo el tipo de mensajes, y bueno, claro, seiscientos y pico de mensajes. ¡Guau! Y yo recuerdo que tú me llamaste desde Argentina, ¿puede ser? Me llamaste para decirme, ¿me está pasando esto? Sí, 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 hablé contigo, digo, ¿está pasando algo? Se hizo viral todo esto en toda... Estaba en Argentina entonces, cuando el primer país al que llegué, y los telediarios ponían eso, digo, los milagros de la televisión, y como la gente decía, ¿cuántas cosas buenas puede hacer la televisión? A través de la televisión, ¿cuánto se puede construir? ¿Qué responsabilidad tenéis? Así que me encanta que uséis la televisión para cosas así. De estas cosas. Y para trabajar. Yo también. Toda la vida lo tendré en mi corazón, viejo. Vamos, lo agradeceré a... Primero a José Luis Perales, luego a vosotros Perales. Bueno, lo importante, fíjate como de repente, dos personas que... Que lo vi cuando era joven, porque yo luego ya, por la vida, pues he ido varias veces, pero yo no quería, ¿sabes? Pero lo sé yo, me he traído el primer disco que sacaste, y lo tengo arriba para que me lo firmes. ¡Vaya! ¡Ah, qué bueno, padre! Bueno, pues... Estupendo. Isabel, te agradecemos muchísimo que hayas venido al programa para darle un beso, porque tú no querías salir en ningún programa, ni en ninguna parte. Y a verle a él, darle las gracias en un camerino, nunca pensé de ponerme aquí de verdad, pero lo agradezco, sinceramente, y de corazón, porque esto no se me va a olvidar. Eres una persona muy bonita. ¡Eres maravillosa! ¡Maravillosa! ¡Vamos a darles un aplauso! ¿En qué lugar se enamoró? ¡Loco nos vemos, vale! ¡Claro que sí! ¡Loco te firma! Vente conmigo, qué noche, ¿no? De repente... De verdad, qué estrés. Tú que venías... Me he emocionado tanto como aquel día. Sí, ¿no? Porque es que volver a verla está muy bien. Está estupenda. En aquel momento estaba muy mal, muy mal, muy mal, sí. Y ahora ya tiene un aspecto estupendo, aunque tenga algo que le quede todavía, pero siempre... La medicina hace también milagros, ¿no? Sí, sí, además ahora... Los milagros de la medicina y los milagros de la televisión, que también no son milagros. ¿Qué hacéis? Insisto. Bueno, vamos a ver... A ver... No, no, no. No, Trancas y Barrancas están pidiendo paso. Petancas, creo que Petancas quiere hacer... �